¿Cómo amarte así? ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo evitar que tu presencia me delate ante la gente? ¿Cómo hacer para no verte y esquivar tus ojos de golos? Si ellos dicen que me quieres ¿Cómo te estoy queriendo? Si yo fuera transparente todo el mundo lo notará y mi corazón se agita al compás de tu mirada Si yo fuera de cristal la sangre correría mis venas Como fuego tú me quemas Tú me quemas Más de lo que soñé me has dado tú Amor que no esperé eres mi luz Recuerdo que juré sufrir no más ¿Cómo decir que no a tus besos Eres la paz en mi silencio? Eres la paz en mi silencio No puedo decir que no a tus besos Eres la paz en mi silencio Loco de amor por ti Así me tienes Te doy todo de mí Si es lo que quieres Aquí estoy a tus pies Mi amor es tuyo Otro no podrá darte tanto Si no es que pienso hoy todo tuyo Yo solo vivo para amarte a ti Solo a ti Yo solo vivo Yo te lo digo Yo solo vivo para amarte a ti Dios es testigo de lo que estoy sintiendo de lo que digo Yo solo vivo para amarte a ti Recuérdalo bien Yo solo vivo Amor sincero Yo solo vivo para amarte a ti Es lo que estoy sintiendo por ti Mira mis cielos Yo solo vivo para amarte a ti Yo solo vivo para amarte a ti Para abrazarte Yo solo vivo Para entregarte su amor Yo solo vivo para amarte a ti Y es que no hay nadie que como tú Me entregue su calor Yo solo vivo para amarte a ti Vuelve conmigo Yo solo vivo Yo te necesito Yo solo vivo para amarte a ti El aire que respiro Ay, siente mi corazón Yo solo vivo para amarte a ti Yo solo vivo para amarte a ti corazón Yo solo vivo yo Yo solo vivo De mi canción Túsica Yo solo vivo yo Para mi no existe nadie como tú Yo solo vivo yo Yo solo vivo Gracias por ver el video.